Este color era para Daniela, también se pensó cuando... Daniela nos llamó dos días antes. Porque la llamaron así, muy sobre el pucho. Sí, sí, sí. Claro, ella nos llamó y nos dijo que la habían llamado y bueno, ahí nomás decidimos con Romina, que es mi mano derecha. Este era el vestido para Daniela por el color, por la estampa. Este vestido es maravilloso y lo lucía espectacular. Realmente hemos tenido comentarios hermosos y estamos recontentas. Laura fue un poco la maestra de ceremonia, si se quiere, porque era la cabeza de grupo. Es este el segundo. Y yo ahora que lo veo, digo, es impactante el vestido. Sí, sí, bueno, esto es muy bordado, importado, la tela es maravillosa. Y nosotros, bueno, ya estábamos preparadas, lo hicimos el vestido. Ese lo confeccionaron y diseñaron ustedes. Sí, sí, totalmente. Las lentejuelas son tornasoladas. Son tornasoladas. Ah, porque por momentos se ve celeste, por momentos se ve violeta. Celeste, gris, sí, no, no, tiene unos colores divinos, es una tela preciosa. Y bueno, la verdad que quedó lo que nosotros queríamos. Y bueno, y pensamos también que en Laura, que ya justamente es una persona consagrada y más grande que las chicas, podíamos lucirlo muy bien. También es uno de lo de pensar, ¿no? Totalmente. No podés poner... No, no, no. Es una mujer más grande, Daniela es un poquito más joven. Sí, las chicas. ¿Cuándo te digo que pudimos presentar todas las opciones? Cuando se habla de alta costura, estos vestidos que estamos viendo acá, viste que por ahí cosas que están más de moda, cosas que no, colores, diseños, por ahí viste que el diseño de un solo hombro es algo que siempre va a estar de moda. No sé si llega la moda del momento a la alta costura, ¿se entiende lo que quiero preguntar? Sí. Es más bien con el estilo de la persona. Por lo general, nosotros, sobre todo acá en Mendoza, siempre vamos un poquito más atrás, incluso en Buenos Aires, yo que estoy permanente en Buenos Aires, vamos un año más atrás. Lo que se usa en Europa, que también estoy invitada a muchísimas colecciones, exposiciones, y lo veo, bueno, a la alta temporada acá no se presenta, tenés que pensarla para una o dos temporadas más. Claro. No, 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 hagamos cambios.